Vamos ahora a una situación que se dio hoy en la Exenet número 1, en la Escuela 749, que uno ya empieza a decir a esta altura, no se tiene que utilizar más para los actos comiciales debido a la falta de accesibilidad, una escalera enorme, no hay rampa de acceso para sillas de ruedas y eso hizo que hoy una señora que se movilizaba con una silla de ruedas eléctrica, tuviera que esperar que los integrantes de la mesa donde ella votaba le acercaran la urna para que pudiera cumplir con su compromiso cívico, para cumplir con el voto, que a la vez también uno se pregunta qué características de secreto tiene con prácticamente todos los medios, fotografías que se tomaban precisamente porque le acercaron la urna para que la mujer pudiera votar. La jornada ha sido muy tranquila, bastante atípica porque a esta altura del día ya hay gente que en otras elecciones que había votado más cantidad de personas, hoy tenemos un promedio de 15 personas y son las 10 y media de la mañana, así que yo no sé cómo va a estar la elección en el resto del día, la elección anterior votó el 55% promedio del padrón electoral, así que... Las comparaciones son justamente un número, un porcentaje bajo. Y acá sí, sí, la anterior a la anterior sí era mayor, pero esta pinta que va a ser menor todavía, ojalá que no. ¿Y en cuanto a las autoridades de mesa, tuvieron algún inconveniente, algún asfaltante? Sí, tuvimos, nos está faltando suplentes, una presidencia de mesa la pudimos suplir con gente que estaba acá en la escuela, pero sí, todas las mesas las pudimos resolver. ¿Viene tranquila la jornada? Sí, tranquila, sí, lo que sí, como siempre, como ustedes han visto, tenemos dificultad en el acceso en la escalera, que es un tema complicado porque la gente que tiene algún problema de movilidad no puede acceder al edificio, así que tenemos que, con mucha, digamos, colaboración del presidente de mesa, la gendarmería, le acercamos la urna hasta afuera. No, la verdad que, bueno, hay domingo, viste, no hay actividad, así que aproveché a dormir un rato más tarde, pero bien, cumpliendo con el deber cívico como todo ciudadano. Bueno, hacía justamente una apreciación que quizás vos la viste, que es que la falta de accesibilidad, justamente no hay ninguna rampa para poder votar acá. No, no, la verdad que rápido, yo te digo, siempre vengo y voto rápido. ¿En cuanto a las rampas para gente con discapacidad? Con discapacidad, sí, sí. Viste, una cuestión que no la tiene esta escuela. No la tiene esta escuela, sí, no. Bueno, algo que se debería rever, ¿no? Como ciudadanos, poder pensar en un lugar más accesible, justamente esta escuela en el centro. Claro, sí, lo que pasa es mucha escalera, a veces muy alta la escalera también. Me cuesta mucho venir a la gente discapacitada. O personas mayores de edad. Sí, también personas mayores. Pero no, yo te digo, yo vine bien, voté bien, tranquilo, ya me pude ir a la casa, así que... Ya ha cumplido el deber. Ya cumplí mi deber cívico. Ah, bueno. Sí, vengo a votar nomás. Pero debería ser algo de rever, ¿no? Tener una rampa para gente que viene con silla de rueda. Sí, pero sí estaría bueno. Sí, es complicado. Es muy complicado. Subir, ¿no? Llegó cansado. Sí. Recién de que no hay rampas de acceso y ha venido justamente... No, yo siempre vengo y tengo que subir, no, no me saqué. Lentamente, porque es complicado para cualquiera. Sí, sí. Habla vos. ¿Tú vas siempre a votar acá en esta escuela? Y sí, no tengo que venir a votar por la edad, pero igual. Lo hace por el derecho cívico, ¿no? Sí. Me disculpa, debería reverse, ¿no? Tener una rampa. Sí, o pensar en poner las escuelas que tengan planta baja, como la número 1, la escuela 83, lugares donde quizás es más fácil el acceso para personas grandes. No, justamente es una escuela de importante afluencia, acá en la zona céntrica, mucha gente se acerca. Sí, igual, pero bueno, acá al lado tenemos la número 1, también podría pensarse en la número 1 o en la escuela 83, que no tienen tantas dificultades para el acceso de las personas grandes. Justamente tuvieron que bajar una urna para una persona que estaba en silla de ruedas. Tal cual, debieran, todas estas cosas debieran preverlos. Son edificios históricos que a veces dificulta hacerles rampas, pero pensar, si no, en trasladar también a lugares más accesibles para las personas grandes. ¡Gracias!